Pónganse, 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 pónganse la música Acá la señora autorizadora se va a dirigir al público presente Termina la vida, por si tú no estás Si tus días son malos, no quiero pensar Si un día me faltas, mi corazón se hace lleno Y el destino se seca, aún no estoy sufriendo No me cambies por él, no me cambies por él Si tus días son malos, la vida mía es ahora y él No me cambies por él, no me cambies por él No me cambies por él, no me cambies por él No me cambies por él, no me cambies por él ¡Iso! ¡Arriba, arriba, hoy al mes! ¡Sin fin de amor! ¡Sin fin de amor! Termina la vida, ay si tú no estás Si en los días humanos me quiero besar Si un día me faltas, mi corazón se hace lleno Y el destino se acercará a un amanecimiento sin corazón No me cambies por él, no me cambies por él Si en los días humanos me quiero besar No me cambies por él, no me cambies por él No me cambies por él, no me cambies por él No me cambies por él, no me cambies por él No me cambies por él, no me cambies por él